Todo está listo, finalmente los diputados han logrado los acuerdos para elegir la próxima semana los cargos que dejaron pendientes de la segunda legislatura, a tal grado que cada bancada ya definió sus representantes en el Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Política Limpia. El Partido Nacional ya definieron sus candidatos. En estos puestos, Marcos Velázquez al Tribunal Superior de Cuentas, Emilio Hércules a la Unidad de Política Limpia, Gerardo Martínez al Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, yo creo que solo Jorjito Zelaya es el único que no estaba de acuerdo y lo respetamos y es parte de la democracia, las bancadas deciden y la bancada determinó por casi por unanimidad, en excepción de Jorjito Zelaya, la decisión de nominar a Marcos Velázquez para que ocupe el cargo de magistrado del Tribunal de Cuentas. Hasta hoy el Partido Nacional puede decir, si Libre convoca a sesión después de la instalación de la legislatura para aprobar amnistía municipal, para aprobar amnistía migratoria, la vamos a respaldar. Si Libre hoy también agenda, después de la instalación de la legislatura, la elección de magistrado del Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia, Política Limpia, vamos a votar. Los liberales también ya casi tienen todo listo, sus candidatos definidos y los consensos logrados para que la próxima semana sean electos dichos cargos. Los acuerdos de nosotros han sido transparentes, nosotros estamos listos para las votaciones. Eso que quede muy claro, siempre hemos dicho que no compartimos pactos de impunidad en ninguna clase, que el Partido Liberal siempre tratará de ayudar a forjar esos consensos que sabemos que son de gran importancia para el pueblo sureño. Están los puestos listos. De los temas más importantes, de los que dejan por fuera, porque aún no logran acuerdo, es la ratificación o cambios de las máximas autoridades del Ministerio Público. Se espera pronto lleguen también a estos acuerdos. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.